¿Cuál es el número cuyo quíntuplo aumentado en 6 es igual a su cuadrado? Esto no es matemática, ¿vale? Esto es lengua ¿Cómo va esa lengua? Pues sí Eso es lengua Hay que traducir de lenguaje natural a lenguaje matemático Número, el número es X ¿El quíntuplo de un número qué es? Entonces, ¿qué pongo? No, X elevado a 5 no X elevado a 5 es el multiplicado, 5X El quíntuplo es 5 veces el número 5 veces es 5X 2 veces 2 por X El triple es 3 por X El cuádruple es 4 por X El quíntuplo es 5 por X Aumentado en 6 Es igual a su cuadrado ¿Su cuadrado cuál es? 10X cuadrado ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿10X cuadrado? Pero 25 ¿por qué? Sí, al cuadrado del número No al quíntuplo del número X elevado a 2 Ya está Fíjate tú qué cosa Ve la traducción Quíntuplo de un número Aumentado en 6 Es igual a su cuadrado ¿Lo veis o no? ¿Cómo resuelvo esto? Poniéndolo en una forma natural Yo soy muy chulo ¿Vale? Entonces yo En vez de pasar las cosas De derecha a izquierda Yo las paso de izquierda a derecha Porque me da la gana Porque yo lo valgo Y luego le puedo dar A vueltas si quiero Y esto es una ecuación De segundo grado Simple, simple Que tiene que ser automática Menos B Menos menos 5 más 5 Más menos raíz cuadrada De menos 5 al cuadrado Que es 25 Menos 4 por 1 por menos 6 Partido 2 por A Ojo, 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 ojo Con este menos Ojo, ojete Porque esto es Más menos por menos más Quedaría 25 más 24 Si voy muy lento Me lo decís Porque para mí esto es muy lento Yo creo que esto ya Lo tenéis que tener mecanizado Que os salga Como vamos Raíz de 49 Es 7 Y ahora queda 5 más 7 es 12 Entre 2 es 6 Y 5 menos 7 Menos 2 entre 2 Menos 1 ¿Vale? Da dos soluciones Pero si tenéis que es un número Pues cogemos la positiva ¿No? No vamos a coger la negativa Es un poco absurdo ¿Cómo lo veis? Entonces ¿Es verdad lo que dice? Me gusta comprobar Vamos a ver El quíntuplo de 6 Que sería 5 por 6 Aumentado en 6 unidades Esto sería 36 Es igual al cuadrado del número Efectivamente O sea que está bien ¿Qué es lo que dice? No vamos a coger la negativa No vamos a coger la negativa No vamos a coger la negativa No vamos a coger la negativa